Mar azul salió a pasear por las dunas, se perdió y apareció muerta. La mujer paseaba en una camioneta con una amiga. El vehículo se encajó, entonces buscaron ayuda, pero se extraviaron. Helada noticias. Las dunas de arena al sur de Villa Gesell, con casi 40 grados de sensación térmica y bajo los rayos de un sol implacable, se convirtieron en una trampa mortal para una turista que junto a una amiga había salido a recorrerlas en una camioneta de tracción simple. A media tarde, se les encajó el vehículo en una zona de arena blanda y pajonales y resolvieron caminar en busca de ayuda, pero se extraviaron. Solo una de ellas llegó a pedirle auxilio a un vecino de la zona, la otra mujer, de 62 años, fue hallada sin vida cuando ya había oscurecido. Las mujeres, no se dieron a conocer sus identidades, estaban alojadas en el complejo Chakras del Mar, ubicado en Mar Azul, al sur de Villa Gesell. La mayoría de quienes se alojan allí transitan los caminos de arena en vehículos de doble tracción. Pero ambas mujeres se alejaron de los caminos más firmes y el vehículo, una camioneta Renault Duster de tracción simple, quedó encajado en la arena. En el complejo las esperaba el marido de la mujer fallecida, quien cerca de las 6 de la tarde avisó a la policía. Se montó un operativo de rastrillaje en el que participaron policías y bomberos bonaerenses, con camionetas 4x4, cuatriciclos y perros de rescate. Poco después, muy cansada y desorientada, encontraron a una de las mujeres que había llegado a pedir auxilio. La temperatura se mantuvo cerca de los 30 grados aún cuando había oscurecido, y la otra turista continuaba extraviada. Los efectivos no la encontraron en el lugar donde les indicó su amiga, y la hallaron pasadas las 21, sin vida. Al parecer, pudo haber sufrido un paro cardiorespiratorio producto del cansancio y la excepcional temperatura. Tenía indicios de muerte de varias horas. La Fiscalía de Villagesel averigua las causas de la muerte. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.